La asambleísta Paco Velázquez tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera para comenzar y recordarles a los compañeros que el señor secretario lea el artículo 62, el segundo inciso que da cuenta de los plazos que tenemos entre este primer debate y la obligación de la comisión de presentar ya el informe para el segundo debate. Por favor, señor secretario. Inmediatamente, señor presidente. Ley orgánica de la función legislativa. Artículo 62. Segundo debate para proyectos de urgencia en materia económica. Párrafo segundo. Transcurrido el plazo de cuatro días, contado a partir del cierre de la sesión del pleno, la comisión especializada deberá presentar a la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate, al que deberá adjuntarse la sistematización de todas las observaciones presentadas. Hasta ahí lo dispuesto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. De mañana, compañeros, que tenemos cuatro días apenas para que ustedes tengan la amabilidad de enviar sus aportes, porque en cuatro días la comisión tiene que entregar y por lo tanto tenemos que ir a votar y a debatir, porque es proyecto de urgencia. De manera que les pedimos que, como este plazo perentorio arranca cuando concluye este primer debate, apenas hay cuatro días y todos queremos que tenga lugar el segundo debate para que no ocurra lo que ocurrió con la ley de hidrocarburos. De manera que les estamos pidiendo, recordando a los compañeros, el plazo perentorio para presentar sus observaciones. Muy bien, dicho esto, yo paso rápidamente lo que a nosotros nos parece lo que ha ocurrido en este país, por favor. Este es el diario Manavita de Libre Pensamiento, diario .es, lunes 27 de septiembre de 2010. La pobreza vive cerca de los estadios y cuenta que en el florón se construyó uno de estos escenarios, costó 114 mil dólares. Cuenta con cerramiento, cancha de césped, tribuna y sistema de riego. Pero en ese sector, los moradores no tienen agua potable ni alcantarillado, las casas son de caña y el trabajo más común de los hombres es de vendedor ambulante. La pobreza vive cerca de los estadios. Ese estadio costó 114 mil dólares. Alrededor hay familias que viven en casas de caña, costó, como ya hemos dicho, 114 mil dólares. Y Alberto Solorzano, vicepresidente de la Federación Deportiva de Vanaví, recuerda que el proyecto de gobierno de entonces era masificar el deporte, construyendo estadios en sectores donde hubiese pobreza. Y se construyeron en Puerto Viejo, en Alajuela, San Plácido, Río Chico y Calderón y siete en la zona urbana. La Federación se encargó de contratar el dinero que se entregaba a la Senader, los montos variaban para construir estos escenarios. Entonces, se empleó dinero del Estado sin ninguna planificación. Y yo resalto lo que dice Mariana Chávez, que vive desde hace 16 meses en la invasión de la Ciudadela La Poza, dijo que preferiría que antes que la cancha, el gobierno construyera más casas decentes donde vivir, que arreglen las calles, tener alcantarillado y agua todo el día es mejor que una cancha. ¿Qué queremos decir con esto? Que esa es la manera con la cual se han construido obras públicas en este país, un divorcio absoluto entre el presupuesto y la planificación. Yo, hemos puesto dos columnas, este es el cambio del modelo de gestión del Estado. ¿Qué ocurre actualmente? Ausencia de planificación nacional y planificación local desarticulada, débil, no propicia la construcción del proyecto nacional y fortalece casicazgos. ¿Qué se pretende? ¿Cuál es la intención de este proyecto? La política pública como un instrumento para la garantía de derechos y el logro de resultados, la planificación como obligación del Estado. ¿Qué ocurre hasta ahora? Una planificación exclusivamente institucional con enfoque en el corto plazo, sin visión estratégica. ¿Y qué se propone? Una planificación de mediano y largo plazo vinculada a la programación plurianual y al presupuesto. ¿Qué hay ahora? Una política pública corporativizada, formulada por grupos dominantes. Se pretende la construcción social de la política pública. Actualmente se concibe la inversión pública como residual y como una variable del ajuste. Y lo que se pretende ahora es la inversión pública como instrumento clave para el desarrollo. Desde la perspectiva de las finanzas públicas, ¿qué ha ocurrido ahora? Ninguna vinculación entre planificación y presupuesto. Por aquí la planificación, por acá el presupuesto a ciegas, sin ninguna vinculación. Y lo que se pretende ahora naturalmente es que existen unos objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, más o menos construido con mayor o menor participación. Eso lo irá diciendo la posibilidad de que esta ley alcance su perfeccionamiento cuando los instrumentos de la ley de participación ciudadana incorpore a la gente en la elaboración de las metas de los planes. Pero, digamos, existen unos objetivos. Para alcanzar esos objetivos es necesario definir políticas públicas y sólo recién después esas políticas públicas que tengan un presupuesto.